En la mañana del sábado se presentó una eventualidad con el escenario donde se adelantaron los encuentros deportivos del Festival de Baloncesto, más exactamente el Polideportivo de Juventud Comunera, ya que al llegar los diferentes equipos, el escenario se encontraba cerrado. El organizador del evento expuso su inquietud. Estuvo una inconformidad con el Instituto de Recreación y Turismo, con el señor Camilo y Jenny, ellos para el desarrollo de este evento nacional no tuvieron mayor apoyo, entonces tuvimos ahí una eventualidad, pudimos manejar ayer la situación, se jugaron todos los partidos, la inauguración como la teníamos prevista, pero el día de hoy vinimos a jugar y nos encontramos con la sorpresa de que la cancha estaba cerrada con un candado y había autorizado a los vivientes, a los administradores de la cancha, que no autorizaran el ingreso, que ellos no tenían la autorización para dejar ingresar a ningún deportista, que hasta que no viniera el señor Camilo no aprobaba el ingreso. Entonces, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Llamar a los medios, decirle a los jugadores que por favor tuvieran paciencia, que se me salían las manos, esto, esta es una oportunidad muy grande para todos los empresarios, para que vendan, para los hoteles, con estos eventos se genera turismo, entonces, pues, estamos haciendo las cosas bien, pero llegan estos entes que no apoyan, o sea, no hacen ni dejan hacer. Me dijo que yo había sido, pues, grosero en algunas cosas, yo la verdad soy una persona muy tranquila, nunca le dije ninguna palabra a su vez ni fuera de tono, me dijo que no tenía autorización para pegar unos afiches de la emisora La Nueva, que fueron los que nos patrocinaron para el arreglo de la cancha, y pues, el de UFB, el escudo de UFB, que entre los dos fuimos los que arreglamos la cancha. Nosotros no estamos con esto apropiándonos de algo que arreglamos, sino promocionando la marca que apoyó, y es durante el festival, ¿sí? Entonces, yo ya le había comentado a él que íbamos a poner la publicidad, pero tan pronto la vio, pues, dijo que así no eran las cosas, que no sé qué, que iba a hablar con los que tocara, pero la verdad, con estos actos que hacen estas personas, los que quedan mal son el municipio, porque nosotros estamos haciendo las cosas bien, vienen 18 equipos, están viajando, y pues, hemos tratado de mantener todo con calma, sin que ellos sepan, para que ellos vuelvan. Por su parte, el director del Instituto de Deporte y Recreación, IDR, respondió las inquietudes del organizador. Señor, claro que sí, pues, muy buenos días para toda la comunidad socorrana, y efectivamente, en las horas de la mañana tuvimos un inconveniente, bueno, no en las horas de la mañana, sino ayer en las horas de la noche, un inconveniente con el organizador de este evento, es el profesor André Felipe, quien se tomó atribuciones que de pronto no le corresponden, yo estaba allí presente, y pues, él empezó a pegar unas calcomanías o stickers, donde estaba sacando a relucir unas empresas, las cuales estaban apoyándolo a él en su gestión para realizar el evento. Entonces, la orden que yo di es cerrar el escenario deportivo, porque, que yo sepa, no está permitido, y no se puede porque es un escenario público, donde él ni siquiera se acercó, y yo estaba presente y le dije, ¿usted a quién le pidió permiso? Él me dijo, de forma grosera, me dijo, me importan sus palabras, yo voy a pegar eso, porque los patrocinadores, así me lo dijeron, y, pues, él tomó su autonomía para pegarlos, y de esa forma fue para evitar el juego de desarrollo de esta actividad. El funcionario del Instituto Deporte y Recreación, IDR del Socorro, dejó en claro sobre la colaboración que le brindó al organizador del evento. En primera instancia, se realizó la gestión, se firmaron algunas cartas para buscar la respectiva restauración y limpieza de la juventud comunera, se está apoyando con el 50% del pago del arbitraje, el préstamo de los escenarios, se habló con el director de la UIS, para también se pudiera jugar en esos escenarios, ya que, por motivos de vacaciones, fue imposible acceder al coliseo cubierto. Como el profesor Andrés Felipe, es arte y parte, está participando en el mismo evento, él no puede llevar o hacerse cargo, de pronto, de las mismas planillas de juego, en cuanto a puntuaciones y todo lo que conlleva este proceso, se le está colaborando, pero él, irrespetuosamente, ayer me dijo que el Instituto Deporte y Recreación no colaboraba con nada, fue irrespetuoso, grosero, lo mismo con mi secretaria, la doctora Jenny Patricia, y pues por ese motivo yo le dije que, entonces, como era su torneo, y que como nosotros no le colaborábamos, que a él le parecía que no era mucho, entonces que se hiciera cargo de su torneo, para aclararle a toda la comunidad, estos recursos son para todo el municipio, es para todos ustedes, donde cada uno de los líderes deportivos se les colabora, no en su totalidad, porque no es posible, por la misma razón de que no tenemos los suficientes, la suficiente platica para desarrollar todo el evento, pero a él le pareció que era insuficiente, y pues de una forma grosera y irrespetuosa, le faltó el respeto tanto al director, a mi secretaria, y me parece a mí que al Instituto Deporte y Recreación, porque sí se le está colaborando. Una vez solucionado el impase, el torneo se llevó a feliz término.